Hola, bienvenidos a su programa Dulce Hogar. Mi nombre Ángela Cortés, soy del equipo de Paulitas Arte y Azúcar. En el día de hoy queremos compartir con ustedes una gelatina en 2D, para lo cual necesitamos los siguientes elementos. Taza y media de gelatina de color preferido, taza y media de gelatina de otro color, taza y media gelatina de leche, taza y media de gelatina transparente, colorantes comestibles, paleta para mezclar colores, pinceles de diferentes tamaños, plantilla de diseño y licor blanco. Bueno, entonces acá tenemos una gelatina que ya tiene que estar previamente cuajada. Tenemos dos colores, en medio de cada color debe de ir gelatina blanca. Entonces vamos a empezar con la elaboración de la pintada. Entonces vamos a tomar color azul. Tenemos que disolver los colorantes en cualquier licor blanco preferiblemente. Entonces vamos a sacar acá licor blanco. Y vamos a agregar un poquitico de colorante. Bueno, y empezamos a pintar. Siempre tratar de difuminar bien la pintura. Entonces con el licor lo que hace es que se va a secar mucho más rápido y nos va a ayudar a que la pintura nos corra o se resbale más más fácil. Bueno. como difuminadito para que no nos queden como partes ahí que se ven feitas. Entonces difuminamos bien el color. Bueno. Entonces vamos a tomar un poquito de color amarillo. Una gotica de color amarillo para poder sacar un verde. Para poder sacar un verde. necesitamos tanto. Entonces hacemos que los colores se vayan difuminando. Tomamos agua ardiente y los colores se van difuminando. Mirá. 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 Esta gelatina es muy apropiada para fiestas infantiles. Quedan muy bonitas. Mirá. Los invitamos a que visiten nuestra página www.paulitas.com donde encontrarán la programación de los diferentes cursos que se edita. Entonces, ya tenemos difuminado. Entonces, vamos con un pincel redondo, vamos a tomar un poquito de azul y mezclamos para que nos salga un verde más oscuro. Para asimilar el pasto. Entonces, vamos a hacer pastico. Acuérdense que sacamos el verde del amarillo con el azul. Bueno, entonces acá ya tenemos difuminado esto. Ya tenemos como el pastico de acá. Bueno. Entonces, con una esponja, ya sea de estas de mar o con una esponja común y corriente, vamos a tomar color blanco. Y un poquito de licor que no vaya a estar contaminado de color. Y con la esponja vamos a texturizar. Entonces, tomamos un poquito de color. Y descargamos en una toalla, en un papel absorbente y vamos a ir texturizando. Esto lo pueden hacer así o lo pueden hacer con un pincel, como prefieran. Entonces, cogemos colorante, descargamos y texturizamos. Descargamos y texturizamos. Entonces, mientras esto seca un poquito, vamos al siguiente paso. Debemos de tener una lámina así. Esto se saca por internet y con una impresora común y corriente. Sacamos la impresión del dibujo que nosotros queramos realizar en la gelatina. Y lo vamos a calcar por detrás, porque como esta tinta no es comestible, entonces lo vamos a sacar por el otro lado. Yo calco el muñequito que yo haya elegido y lo voy a poner encima de mi gelatina. De esta forma. Entonces, hago presión para que mi dibujo pase. Esto no se demora tanto, entonces yo levanto y miro si mi dibujo pasó. El dibujo lo debo de transferir con algún marcador que sea apto para niños. Estos marcadores no tienen peligro de que sean tóxicos. Pues no son comestibles, pero tampoco son tóxicos. Entonces, yo transfiero. Bueno. Entonces. Voy a empezar por los collares de los perritos. Entonces, miren. Acá. Que resbale, no que quede la gota ahí. Que resbale bien, bien la pintura. Realmente yo he hecho esto así para tener la guía de colocar después mis perros encima de esto. Si ustedes no quieren hacer este paso y lo quieren colocar donde prefieran, pues obvian este paso. Entonces, vamos a, con una base de gelatina de leche, yo paso mi transferencia acá. Entonces, vamos a mirar si la transferencia pasó perfectamente. Entonces, tengo mi dibujo guía ahí. Entonces, vamos a pintar. Entonces, vamos a, con un poquitico de azul, vamos a pintar las manchitas de los dálmatas. Siempre con el licor blanco. Que no vaya a quedar la gota porque se demora mucho en secar. Entonces, acá sí vamos a tomar, con el licor, vamos a pintar el collar del perro. Que no vaya a quedar la gota, como les digo, porque tiene que quedar bien esparcido. Juego pincel, vamos a sacar una gota de naranja. Y descargo el pincel y pinto. Entonces, con otro poquito más de agua ardiente, voy a rebajar color. Para pintar las orejitas, saquemos color piel. Para que no nos queden tan rojas. Eso sí. Juego pincel, limpio. Y entonces, con la guía, yo veo que acá él tiene un poquito de color piel. Hacemos lo mismo en la otra orejita del otro perrito. Bueno, con un marcador, yo voy a acentuar algunos detalles de los perritos. Los ojitos. Los invitamos a que visiten nuestra página en internet www.paulitas.com O se comuniquen a los teléfonos 313-347-3295 donde con gusto les brindarán atención acerca de nuestros cursos. Bueno, entonces acá vamos a sacar este perrito. Para eso nos valemos de un cuchillo previamente mojado. Para que no nos vaya a quedar mal cortados los tracitos. Entonces, que sean trazos firmes. No coger el cuchillo y hacer varios cortes. No, porque no nos va a quedar un corte limpio. No, entonces un corte limpio. Entonces me voy por el otro lado. Y con firmeza saco la primera silueta del perro. ¡Buay! ¡Buay! Entonces, acá tenemos nuestro primer perro, Kelo. Bueno, acá como tenemos señalado a dónde debe de ir el perro, entonces pues lo vamos a colocar. Bueno, acá se fracturó el perrito, pero eso no importa porque como tengo mi silueta ahí, entonces eso me garantiza que lo coloque en él. Entonces, con esta gelatina que sobra, vamos a hacer cortes para hacer algunas florecitas para poner en él. Entonces sacamos. Ahorita de esta parte que saquemos de acá, vamos a sacar. Mojamos cuchillo para que el cuchillo resbale. Y trazo firme. Deben de valerse de una blonda para que no vayan a rayar la mesa donde están trabajando. No podemos aplicar los colorantes puros porque jamás se nos va a secar en la gelatina. Entonces, necesitamos que siempre vayan diluidos con algún licor blanco. ¿Qué nos va a permitir el licor? El secado. Entonces, miren. Acá tenemos. Vamos a sacar corazones. Acá tenemos un corazón. Como este corazón sale ancho, entonces de acá podemos sacar dos corazones. Y ahorita los vamos a pintar para ponerlos en la gelatina. Vamos a mirar si nuestro perro salió todo. Muy bien. Acá así. Muy bien. Entonces, ya tenemos nuestra otra silueta de nuestro perro. La colocamos donde tenemos exactamente la marcación anterior. Para que no nos vayamos a mover de ahí. Muy bien. Entonces, miren. Vamos a sacar de nuestra gelatina otra florecita. Pequeñitas porque nos toca de acuerdo al tamaño de la gelatina que nosotros hayamos hecho. Muy bien. Vamos a pintar esto. Entonces, tenemos un corazón y tenemos el otro corazón. Entonces, con colorante rojo. O naranja. Este es azul. No me sirve. Aquí tenemos. Entonces, vamos a bordear bien esto que nos quede bonito. Y vamos a pintar. Como les digo, resbalar bien, bien el colorante. Ven que el licor blanco está tornándose casi negro. Por la combinación de colores que se está haciendo. Entonces, él tiende a volverse negro. Entonces, pintamos el frente, los laditos del corazón. Y vamos a pintar el otro. Que quede esparcido bien el color. Encima de la plaquita de gelatina. En este caso, pues ese es el corazón. Entonces, que nos quede bien esparcido. Para que no se nos vaya a regar el color cuando vayamos a sellar nuestra gelatina. Que se debe sellar con gelatina transparente. Entonces, acá tenemos un corazoncito que lo vamos a poner a este lado. Es como para que se vea bonita la gelatina. Entonces, vamos a pintar las florecitas que también las pusimos pequeñas para que no nos quede la gota de licor ahí. Nos toca por todos los lados pintarla. Y la vamos a partir a la mitad. Bueno. Vamos a colocar acá nuestra florecita. Vamos a coger un poquito de naranja Sacamos un poquito del licor Cambiamos de pincel para no contaminar Y vamos a pintar con naranja La otra Descargamos Cogemos un poquito de rojo Y pintando por los lados Les recordamos visitar nuestra página en internet www.paulitas.com Donde podrán encontrar la programación mensual de todos los cursos que se editan Dictamos gelatina, panadería, chocolatería, hojaldre, tortas Vamos a acentuar el color de los corazones Si ustedes quieren Antes de que La gelatina Se puede pegar sobre gelatina Como lo estoy haciendo en este momento Que no tiene pegante Pero si la gelatina ya tiene algunos días en la nevera Pues ella trata de no pegar Toca colocar gelatina transparente Vamos a retirar esto que ya no lo necesitamos Esto que tampoco Y vamos a A retocar las flores Una vez hemos hecho el trabajo de La composición Vamos a trabajar otro poquito acá con Con azul Con verde Preferiblemente con un pincel angular Entonces tomamos licor blanco Y vamos a Bueno Entonces acá tenemos Nuestra Composición Una vez Hemos hecho esto Nos toca llevar a la nevera Para que Los colores se fijen Sacamos la gelatina de la nevera Y agregamos gelatina transparente Entonces vamos a llevar Nuestro moldecito A la nevera Para que cuaje Bueno Vamos a retomar lo que se Hizo anteriormente Entonces Pintamos los Los animalitos O el dibujo Que ustedes quieran Metemos a la nevera Es muy importante Que Metamos a la nevera Una vez Este pintado Para que los colores Se fijen Agregamos una capa De gelatina transparente Si ustedes ven acá Nuestra gelatina Tiene Una Dos Tres Cuatro Y una capa De gelatina transparente Que es con la que vamos a sellar Nuestro dibujo Entonces La gelatina Se debe desmoldar Siempre En agua caliente Tan pronto Vea uno Que la gelatina Ya desprendió La saca Y la coloca En la bandeja De presentación Bueno No siendo Más por hoy Nos despedimos Sin antes Decirles Que este Y todos los otros Videos Se pueden ver En este Subcanal Hogar TV Channel Les recordamos Visitar Nuestra página www.paulitas.com O comunicarse A los teléfonos 313-347-3295 O 310-337-9148 Donde con gusto Les atenderemos Gracias Música Gracias por ver el video.